A continuación vamos a ver cómo mediante el uso de una sustitución podemos reducir una ecuación diferencial a una ecuación diferencial que se puede resolver mediante separación de variables. Obviamente para un caso específico, para este. Cuando tengamos dy de x igual a una función de una ecuación lineal ax más by más c, vamos a hacer la sustitución u igual a ax más by más c y vamos a reemplazarla. Miremos aquí que si yo sustituyo la u por esta expresión, vamos a tener una función de u pero vamos a tener y y x. O sea que también debo encontrar el diferencial de y con respecto a x, el cual obviamente lo podré encontrar de esta igualdad. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial. Nos dicen que dy de x es igual a menos 5x más y todo al cuadrado. Miren, tenemos una función lineal al cuadrado. Una derivada de igual a una función lineal al cuadrado. Si pensáramos en otro método, supongamos que pretendemos pensar que esta es una ecuación diferencial que se puede solucionar mediante separación de variables. Miren que es imposible hacerlo. Es imposible separar de aquí x con dx y las y con los de y. Entonces esto se me genera un cuadrado y esto luego va a tener un doble producto, etc. Entonces, vamos que no es tan simple. Cambio, mediante esta sustitución vamos a ver que es bastante simple llevar esta ecuación diferencial a una ecuación diferencial que se puede resolver por separación de variables. Miremos, si u es menos 5x más y, que es lo que vamos a sustituir acá. Entonces tendríamos de y de x igual a u al cuadrado. El problema es que no solo necesitamos sustituir esto por u, sino que necesitamos reemplazar de y de x por algo donde está relacionado a u. Entonces miremos, si y lo puedo despejar de acá. Y va a ser igual a u más 5x. Miren, este menos 5 pasa aquí a sumar. Y vamos a derivar y con respecto a x. De aquí entonces, de y de x va a ser igual, la derivada de u con respecto a x es, bueno aquí creo que no me cabe, pero un poco más delgado pronto sí. De u de x más la derivada de 5x con respecto a x es 5. Miren, ya tengo de y de x, entonces sustituyo. De y de x va a ser de u de x más 5 y esto va a ser igual a u al cuadrado. De aquí, miren, puedo pasar este 5 a este lado a restar. Entonces vamos a tener de u de x es igual a u al cuadrado menos 5. Y ya simplemente separamos variables. Miren, lo que está con u lo vamos a pasar a con u y lo que está con x con x. Aquí pasamos el de x a multiplicar. Vamos a tener de u de x es igual. Perdón, de u. La idea es precisamente no dejar el de x. O cuadrado menos 5 de x de donde, ahora sí separamos del todo. Lo quise mostrar por pasos, algunos que ya tienen un conocimiento más avanzado, saben que lo pueden hacer rápidamente. Rápidamente, u al cuadrado menos 1 igual a dx. Miren, tenemos ahora sí una ecuación diferencial de u y de x que vamos a poder solucionar integrando ambos lados, o sea, por separación de variables. Vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, esta integral, aunque podemos hacer uso de tablas, voy a mostrar cómo se realiza. Veamos que esto se puede factorizar. La integral de de x es sumamente simple, es x, pero la integral de de u sobre u al cuadrado menos 5, digamos, no es tan fácil. Entonces, como no es tan simple, lo que vamos a hacer es factorizar. Vamos a tener de u sobre u menos raíz de 5 por u más raíz de 5. La diferencia de cuadrados es un poco forzada, pero diferencia de cuadrados al bien y al cabo, ¿cierto? Ahora sí, vamos a poder, mediante fracciones parciales, resolver esta ecuación diferencial. Entonces tenemos, o ecuación diferencial, no, esta integral, que necesita integrar ambos lados, voy a tener entonces que la integral de de u sobre u menos raíz de 5 por u más raíz de 5 va a ser igual a la integral de de x. Luego, nos preocupamos por la integral de x, que es muy simple. Entonces tenemos a sobre u menos raíz de 5 más b sobre u más raíz de 5 es igual a esta expresión. Esto nos dicen las fracciones parciales cuando tenemos factores lineales, lo cual se hace muy simple. Entonces tenemos que a por este más b por u menos raíz de 5 es igual a 1. Miren, ni siquiera me preocupo por poner el denominador de esta expresión, que si trazar aquí la raya sería el producto de estos dos, que de hecho son estos dos. Sobre estos dos, pues obviamente, si dos fracciones van a ser iguales, quiere decir que los numeradores son iguales. Recuerden que en fracciones parciales lo único que nos interesa es eso. Entonces, para resolver esto, vamos a hacerlo haciendo que u valga menos raíz de 5. Si u vale menos raíz de 5, yo lo sustituyo acá, miren, me queda menos dos veces raíz de 5 a. Y aquí, al hacerlo, perdón, menos raíz de 5 más raíz de 5 a cero, lo quería hacer para b. Voy a cambiarlo porque en realidad era mi intención formular primero para a. Si a es raíz de 5, si u es raíz de 5, perdón, entonces tengo dos veces raíz de 5. Y aquí raíz de 5 menos raíz de 5 a cero, se anula la b. Esto es igual a 1. De donde a es igual a 1 sobre 2 raíz de 5. b se soluciona de una forma similar. Lo voy a, para no tener que borrar mucho, voy a reutilizar tablero. Entonces, si vale menos raíz de 5, este se cancela, queda menos raíz de 5 menos raíz de 5 menos 2 raíz de 5 b. De donde b, entonces, va a valer menos 1 sobre 2 raíz de 5. Ahí lo hice un poco rápido, para agilizar, este menos 2 raíz de 5 pasa aquí a dividir. Entonces, tenemos a y b. Como tenemos a y b, entonces, ya voy a sustituirlo. a es, voy a ponerlo aquí, la integral, queda más simple, le voy a poner un color un poco llamativo. Entonces, tenemos la integral de 1 sobre 2 raíz de 5 sobre 1 menos raíz de 5 más b, en este caso, menos, por este menos, 1 sobre 2 raíz de 5 sobre u más raíz de 5. Esto es de u, igual a la integral de x. Ahora sí, estas integrales son simples y estas también. Ya no necesito más esta parte. Y esto que tenemos acá. Bueno, entonces, procedamos a integral. Esta integral es 1 sobre 2 raíz de 5 logaritmo natural. Recuerden que la integral de una función lineal es la logaritmo natural de la función lineal sobre la derivada de la función. En este caso, como aquí hay un 1, la derivada es 1, entonces no pasa nada. 1 menos raíz de 5 menos 1 sobre 2 raíz de 5 logaritmo natural de u más raíz de 5. Recuerden que siempre podremos usar tabla. Aquí tendremos x más c. Miren que aquí también se me genera una constante, pero la puedo poner acá. Luego que tengo esto, yo puedo juntar este logaritmo factor común 1 sobre 2 por raíz de 5. Y logaritmo natural de la diferencia es el cociente. Logaritmo natural de u menos raíz de 5 sobre u más raíz de 5 igual a x más c. Pero u, recuerden, era menos 5x más y. Sustituimos y terminamos de resolver nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a tener 1 sobre 2 raíz de 5 logaritmo natural de u, que es menos 5x más y menos raíz de 5 sobre, aquí nuevamente u, eso nos borró un poquito, pero es menos 5x más y más raíz de 5 igual a x más c. Miren, esta es una solución a esta ecuación diferencial. Recuerden que no necesariamente me tienen que dar funciones en términos de y. Despejar ya acá, créanme, es bastante complejo. Lo podemos dejar en esta forma. Lo podemos dejar ahí en términos de x y y implícitamente. Vamos a ver otro ejemplo de cómo utilizar este método. Vamos a verlo ya con un problema de valor inicial. Supongamos que nos dan la siguiente ecuación. Nos piden resolver de y de x igual a coseno de x más y con esta condición. Que y 0 es pi cuartos. O sea, cuando x vale 0, la y valdrá pi cuartos. Miremos que en este caso tenemos una función de una función lineal. O sea, que podemos decir que u es x más y. Pero no solo, recuerden, me interesa sustituir esto, sino cambiar el de y de x. O sea, que vamos a tener que y es igual a u menos x. Por tanto, de y de x es la derivada de u con respecto a x siempre será de u de x. Y la derivada de x es menos 1. Perdón, de menos x es menos 1. Sustituimos y vamos a tener du de x menos 1 es igual al coseno de u. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es despejar de aquí du de x para luego hacer separación de variables. Entonces tenemos du de x, este menos 1 pasará a sumar coseno de u más 1. Luego podemos transformar esto como du sobre coseno de u. Aquí voy a agilizar un poco. Miren, esto pasa aquí a dividir y este de x pasa aquí a multiplicar. Ahorita lo hicimos inclusive un poco más lento. Pasamos primero el de x a multiplicar y luego la otra expresión a dividir. Podemos hacer un poco más ágil. Esto ya se reduce, miren, a una ecuación diferencial de variables separables. Antes de continuar quiero que repasemos rápidamente el método porque en este segundo ejemplo lo que pretendo es precisamente que lo entendamos muy bien. Entonces tenemos que de y de x es coseno una función. Miren que es coseno. No se le ocurriría porque en el ejemplo pasado teníamos la función lineal al cuadrado. La podemos tener al cubo, la podemos tener al denominado. No importa. Simplemente vamos a decir que lo que está acá es u. Siempre vamos a despejar y. Luego de que despejemos y, vamos a encontrar la derivada de y con respecto a x. En este caso es de u de x menos 1. Sustituimos de y de x. Sustituimos la u y ya despejamos de u de x para hacer separación de variables. Que llegamos acá. Esta integral en particular, ya no la voy a hacer por pasos, es un poco compleja y se nos extendería bastante el video. Voy a reescribirla aquí. Coseno de u más 1 igual a integral de dx. Usando entonces una tabla de integrales, vamos a integrar esta expresión que tenemos aquí. Voy a eliminar lo que ya no necesitamos de nuestro tablero. Y tenemos entonces que la integral de u sobre coseno de u más 1 es igual a tangente de u medios. O sea, vamos a tener tangente de u medios es igual a la integral de x que es x más c. Recuerden que aquí también se genera una c, pero uno pone una sola en la solución de estas. Bueno, entonces, como u es x más y simplemente sustituimos. Entonces tenemos tangente de x más y medios es igual a x más c. De hecho, esta es la solución general a esta ecuación diferencial. Pero como me interesa encontrar el valor de c, porque tengo una condición inicial, entonces simplemente me sustituyo. Cuando x vale 0, y vale pi cuartos. Entonces tenemos tangente de 0 más pi cuartos sobre 2 igual a, aquí la x es 0, más c. O sea, que c nos queda despejada. Voy a eliminar esto. Voy a poner inclusive otro color para que mostramos. La constante es 0 más pi cuartos es pi cuartos y pi cuartos dividido de 2 es pi octavos. O sea, vamos a tener tangente de pi octavos es igual a c. O sea, yo puedo sustituir esta c acá. Para quienes deseen pueden encontrar la tangente de pi cuartos mediante el uso de una tabla de ángulos o utilizando la calculadora. Bueno, entonces, en este caso, nuestra solución particular a esta ecuación diferencial es x más y sobre 2, pues, de valor inicial. Igual a x más tangente de pi octavos. Esta sí es la solución final a nuestro problema. Entonces, rápidamente recordemos que hicimos sustituimos a x más y por u, pero también de y de x debe ser encontrado. Despejamos y en términos de x y u, derivamos con respecto a x, sustituimos, solucionamos la ecuación diferencial para u y x. Llegamos a esta solución, pero u es x más y, ahora sí la tenemos en términos de x y y. Y por último, encontramos c sustituyendo 0 y pi cuartos en x y y respectivamente. Encontramos que c es tangente de pi octavos. Y con eso, entonces, encontramos la solución a esta ecuación diferencial que pasa por este punto.